Hola chicos, hoy les quiero decir, voy a hacer un nuevo vlog Bueno chicos, hoy no está reunido toda la familia, pero bueno Y la preciosura de mi tío, ay chis bebé Ay chis bebé, ¿quién es chis 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 chis? Venga chalo a la cámara, venga chalo a la cámara Díganle, hola hola chicas, yo quiero decirle a mi familia Que hoy, que es el cumpleaños de mi abuelita, de mi mamita Les quiero decir que es un día muy feliz para mi Porque hoy cumpleaños de 56 años, mi abuelita, mi mamita Ay si, ay si Y cachito, y Mateo no le dan like al video, que te va a poner muy triste Si Mateo, si no le dan like al video y no se suscriban a mi canal Mateo se colocará triste y no estará como un cacharito feliz como siempre También quiero decirle a mi abuela que feliz cumpleaños y que la quiero mucho y la adoro Ay Mateo, y que la quiero mucho y que feliz cumpleaños Feliz 56 años abuela, ya que hoy eres mi abuela del alma, eres como una mamá para mi Justin, ¿qué le quieres decir a la abuela? Feliz cumpleaños abuela y sabes que te quiero mucho Sara del Cali por favor Bueno entonces Hoy en el vlog es de feliz cumpleaños a mi abuela Todavía, no está todavía la abuela porque la voy a estar trabajando y no está toda la familia Bueno, así termina mi vlog Dale en like y suscríbanse a mi canal Si no, yo me voy a poner muy triste Dale en like y suscríbanse a mi abuela Te amo y te adoro, feliz cumpleaños Te quiero mucho, mucho, mucho Te vamos a trasmarle al chis Por favor, acértanos No, 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 no Y como si esto no No, no, no